Hola, en este tutorial te enseñaré a cómo crear un envío de importación. ¡Acompáñame! Primero, tendremos que ingresar a nuestra cuenta mediante el botón Mi Cuenta, ubicado en la esquina superior derecha. Después, hacemos clic en el apartado Mis Envíos y seleccionamos Crear Nuevo Envío. Ahora, tendrás que escoger uno de nuestros tres planes. El plan Light está dirigido a personas con experiencia previa en importaciones. Nosotros solamente nos encargamos de trasladar la mercancía. Con el plan Plus, nosotros nos encargamos absolutamente de todo, como aduanas y gestión logística. Y por último, el plan Business está diseñado para empresas, ya que, además de encargarnos de la gestión logística, también obtendrás una factura fiscal. Una vez escogiendo un plan, da clic en Siguiente. Es hora de agregar el producto. En nuestro caso, utilizaremos un Funko Pop de Star Wars. Puedes copiar y pegar el nombre, si te es más fácil. También, tendrás que copiar y pegar el link del producto. Ahora, agrega la cantidad y el costo del mismo. Si tu pedido incluye más de un artículo, selecciona Agregar otro proveedor y repite el procedimiento. De lo contrario, omite este paso. Una vez agregados todos los productos, da clic en Siguiente. Ahora, agregaremos las cajas. En el link del producto, podrás encontrar la siguiente información. Peso físico, largo, alto y profundidad. Ten en cuenta si las medidas proporcionadas son pulgadas o centímetros. Tendrás que agregar una caja por cada producto. Una vez agregadas todas las cajas, da clic en Siguiente. En el paso final, podremos ver una cotización aproximada con el desglose de los precios. También puedes asegurar tu pedido por un costo del 2% sobre el total de los artículos. Una vez que hayas confirmado los detalles del envío, selecciona Finalizar. Lea nuestros términos y condiciones, marca el recuadro para confirmar que los has leído y podrás solicitar una revisión del envío para que uno de nuestros agentes de importaciones rectifique los detalles del pedido y se realice sin problema alguno. Ahora que ya sabes cómo crear tu envío, no esperes más y aprovecha nuestros planes con precios increíbles. Recuerda que llevamos tus productos de importación hasta la puerta de tu casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!